No es difícil ver en cualquier estación de esquí las dificultades que tienen los aficionados a este deporte para transportar el material, los esquís y los bastones. Este ingeniero granadino, que también tuvo estos problemas al ir a esquiar con su familia, ha desarrollado un dispositivo que facilita ese transporte. Era un calvario ir con cuatro esquís, no sabías por dónde cogerlo, el frío, las botas rebalando. Hay que inventarse algo para poder mejorar esto, porque la verdad es que era bastante complicado. Se trata de TransKey, un dispositivo realizado en plástico por su empresa, Tecno Alborán, que permite llevar los esquís de un modo diferente. Ayudar a que fuera mucho más cómodo a la hora de poder transportarlos. Su utilización es sencilla, pensando en que los más pequeños también puedan usarlo, y con este dispositivo los esquís se pueden transportar como si fueran una mochila. Y su diseño está pensado para que se pueda guardar incluso en el bolsillo del abrigo. Es un clip nada más, es que nada más que tiene que hacer el enganche. Es que es facilísimo. Es de plástico fácil, transportable, lo llevas en cualquier lado. Es como una mochila, o sea, realmente no pesa. Yo creo que pesa más llevar el esquí aquí en el pecho que llevarlo en la espalda. Es mucho más cómoda la flexibilidad y todo. Buscamos eso que fuera lo más cómodo posible y que todo el equipo estuviera compacto mientras estamos haciendo los movimientos de subir a pista y luego fuera fácil de desmontar y montar. Desde esta empresa granadina ya han solicitado la patente para este dispositivo.